Mi padre me aguarda, me voy a parar con mi espalda en el piso, me abraza mi cabeza y me mata en mi posición. Entonces acá no voy a hacer nada, no voy a parar con mi espalda en el piso, ¿cierto? Entonces, si, ¿cómo voy a hacer? Mano, su tiro y tiro la mano. Ya me queda la mano. ¿Vale acá? Voy a entrar, abajo. ¿Cierto? Voy a entrar abajo, un poco voy a lanzar la pierna. ¿Cierto? Voy a entrar abajo. ¿Qué va a pensar hoy? Voy a pegar la braza. Tranquilo. Paso que voy allá y voy a regresar. ¿Cierto? Seguro su turno. Vámonos. Uno, dos. Uno, dos. Paso. ¿Cierto? Uno, dos, dos. ¿Cierto? No, dos, dos. No hay miedo. ¿Cierto? No le busco de ver la cara. Más de una vez. ¿Vale? Sí. Aguro, su tiro. No. ¿Cierto? ¿Cierto? Oh. ¿Un tenis? Sí. Abraza mano, tío. ¿Fácil de que me voy allá? ¿Currisa el desastre allá? ¿Vamos? ¿Currisa acá? ¿Ves? 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 ¿Vas? 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 ¿Vais? ¿Vas? 圃 y abajo un y otro y otro que se vaya completamente y otra vez saca la pierna y otra vez 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 ahora y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez ¡Gracias!